Y sigo loco, no me lo puedo explicar Se me hace raro, no contesta el celular Está con otro disfrutando, ¿qué más da? Y yo con otras intentando superar Ya son casi las tres, no te puedo encontrar Y en las historias se te ve feliz de más Así como empezamos tiene que acabar No te preocupes, por mí todo está normal Sí, me encuentro triste pero no voy a llorar Afuera hay muchas y no me voy a agüitar Mientele y dile que lo quieres de verdad Y que no lo vas a cambiar por alguien más Sí, te extraño mucho, no te lo voy a negar La de Bucana no le he podido soltar Un gallo pa' poder pensar en algo más Y salir de abajo que está negro de más Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal La ruta que se había elegido me volvió bandido Y nadie va a entender que ni todos los millones saben a la noche que yo te pude tener Y amé como quinientas veces prometo que casi me atiré a perder Esta noche me salí dispuesto para amanecerme y de todo beber Afuera no calienta el sol Mis besos apenas purito licor Como un trago así derecho de tequila para ver si se lleva el dolor Claro que me dejaste mal Luego entendí que sin ti me va mejor Hoy se trajo la guitarra hernana y vine a cantarte de noche mi amor Dime que me quieres de verdad Aunque sea mentira sabe igual Esta noche nada sale mal Bésame y dime que todo sigue normal Si, me encuentro triste pero no voy a llorar Afuera hay muchas y no me voy a gritar Mientele y dile que lo quieres de verdad Y que no lo vas a cambiar por alguien mas Si, te extraño mucho no te lo voy a negar La de Don Julio no le he podido soltar Un trago pa' poder pensar en algo mas Y salir de abajo que esta negro de mas Si me emborracho ya no lo hago pa' olvidarte Noches que son largas las cambie por tus instantes No me falta nada están bien buenas las te cate El día en bien lleno ya no ando rogando a nadie La mota en su momento me ayudó a calmarme Ya salí del pozo mis compas me echaron power Calaron morritas y unas rolas pa' olvidarme El tiempo perdido porque eso fue lo importante Tu no, tu adiós me vale madre Dolio tu adiós pero mas vale Terminar con esta relación Con esta relación Toda tu adiós me ha convertido por alguien Terminar con esta relación Tentación Gracias.